La ecuación de la recta que te dice que al eje Y en 0, menos 2 y al eje X en 3,0 es Tengo dos pares ordenados, vamos a usar el primero 0, menos 2, ¿qué tenemos que hacer? Siempre sucesito el primer número y eso me tiene que dar el segundo Entonces vamos a guardar 0 en X y vamos a hacer todas las opciones La opción A dice 2 alfa de X menos 6 sobre 3 Eso me da menos 2, es válido porque me tiene que dar menos 2 La opción C dice 3 alfa de X menos 4 Sobre 2, eso me da menos 2, también es válido, estamos buscando que nos dé menos 2 Pero lo importante es no marcar la primera opción que nos dé, siempre tenemos que intentar con todo Porque si hubiera marcado A, se valen todas porque la B también da Puede ser que sea la A, pero no necesariamente Esta A menos 3, por lo tanto la opción C se descarta Y la opción D dice 3 alfa de X menos 6 sobre 3 Eso me da menos 2 Entonces tenemos 3 posibles opciones en este ejercicio Hay 3 posibles opciones ¿Qué vamos a hacer ahora? Agarrar el otro cuadro ordenado ¿Cuánto vale el primer número en el otro cuadro ordenado? 3, entonces vamos a guardar 3 en X Y nos vamos a devolver y vamos a buscar todas las funciones La primera le damos igual y me da 0 Esa es la correcta ¿Por qué? Porque tiene que dar con los dos pares Si quiere colorar, colore Busque la opción B, 3 X menos 4 sobre 2 Si le damos igual Va a 5 medios Se descarta Recuerden que está buscando que no es de 0 Y la opción D 3 X menos 6 sobre 3 Da 1 También se descarta Por lo tanto la opción correcta en este ejercicio Es la opción A Gracias por ver el video Gracias por ver el video